Todos los proyectos de emprendimiento que habían en el colegio, ahí estaba yo, o sea, era la primera, levanta la mano, yo quiero, yo quiero, no sabía ni siquiera qué era. Siempre soñé con emprender, explota todo lo que tenés por dentro que te vas a ver mucho más hermosa. También estaba el tiempo que estaba trabajando, estaba estudiando, estaba estudiando ingeniería financiera y llegó un momento en mi vida que dije, hijo de madre, esto es lo que yo quiero, o sea, sí me quiero ver así toda la vida y yo decía, no, yo estoy muy contenta haciendo lo que hago porque pues realmente siempre me ha apasionado, como todo lo que hago, busco que me apasione. Y bueno, yo estaba muy contenta como en todo ese proceso, pero yo decía, es que yo quisiera ser independiente, o sea, yo quiero de verdad emprender. Y toda la familia me decía como que, hey, está segura, o sea, está segura, mi mamá me decía, está segura, está segura de lo que está haciendo, o sea, mire la estabilidad que usted tiene, y yo decía, no, yo sé, yo sé la estabilidad que tengo, yo sé todo lo que tengo que agradecer. Ay, pero yo necesito, yo quería hacer, yo quería intentar, lograr, como saber si era capaz. Renuncio pues como al trabajo y empecé, y empecé a hacer cursos, a aprender, a aprender, a aprender. Siempre había amado la belleza, o sea, es algo también que era lo que quería hacer en todo el tema de emprendimiento. Entonces, y aprendí, y primero me capacité, me capacité como dos meses, bastante, bastante, porque yo decía, listo, yo no soy la que lo voy a hacer, pero yo tengo que saber todo lo que yo vaya a hacer. Trasnochaba, dormía aquí, o sea, ha sido un proceso, pero ahí lo sacamos adelante. Dentro de todo, yo creo que la pasión se tiene que combinar con disciplina y con mantenerte, porque en esto ahí subí y bajas todo el tiempo, hoy estoy súper bien, mañana estoy muy pajita, y yo creo que en esos momentos de bajito tienes que ser un poquito más inteligente y no dejarte llevarte las emociones, porque si es por emociones, ya en pandemia hubiéramos cerrado. No, me pasaron muchísimas cosas en el proceso, o sea, en el proceso pasan muchísimas cosas y yo creo que dentro de eso está perseverar, o sea, perseverar, seguir, insistir, persistir, o sea, eso es lo primero que hay que hacer. Tengo niñas con las cuales empecé y están conmigo desde que abrí, o sea, eso también es de puro agradecimiento. Sé que estamos apenas caminando, estamos en el proceso de seguir caminando, porque yo siento que una empresa o un emprendimiento es como un niño, empieza pequeñito dando pasos, dando pasos, dando pasos, y yo sé que va a llegar un momento que camina, corre y ya se va solito. Y eso es como a lo que vamos, pero yo siento que esto todo el tiempo hay que estarlo, hay que estar trabajando en él, hay que estar trabajando en él. Amo poder generar empleo, o sea, yo creo que eso es de mis mayores, o sea, como las cosas que más me han aferrado a permanecer. Ya como en la labor que hacemos, ay, no, los cambios, ay, sentir que la gente viene como ahí como triste, como, ay, como no sé qué quiero, o que a veces venimos bajitas, o tenemos una situación, o tenemos un problema, o una desilusión, y poder cambiar como un poquito de eso y hacerlas sentir más hermosas y mostrarles lo bellas que somos, o sea, porque es que todas somos hermosas, y yo les digo a ellas, o sea, todas somos divinas, o sea, todas somos hermosas, solo el hecho de ser mujer, de ser lo que somos, es muchísimo, y eso es lo que más amo de lo que hago, o sea, poderlas transformar. Poderlas hacer sentir más lindas de lo que son, porque es que sí, todas son muy lindas. Yo creo que el poder mío como mujer, el amor y la pasión que le pongo a las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!